Este año, distinguidos directores de orquestas sinfónicas a nivel mundial, como la Royal Philharmonic Orquesta y la New York Philharmonic, junto con destacados académicos e instituciones como el Conservatorio Central de Música y el Conservatorio de Música de China, participarán en persona en el Foro de Música Sinfónica de Beijing. Como parte de nuestra alianza, coordinamos diversas actividades de intercambio cultural y regularmente llevamos a cabo tres importantes foros globales para abordar temas contemporáneos. Confiamos en las plataformas mediáticas de la alianza para realizar transmisiones en línea de manera conjunta, promover recursos artísticos de alta calidad e intercambiar información. Iniciada por el Centro Nacional de Artes Escénicas, la Asociación Mundial de Artes Escénicas tiene como objetivo establecer una plataforma abierta para la comunicación, así como organizar foros globales periódicos que impulsen la colaboración entre sus miembros. Hasta la fecha, 30 instituciones artísticas de 19 países se han sumado a la Asociación Mundial de Artes Escénicas. El próximo año conmemoraremos el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Brasil y China, y espero que podamos regresar para celebrar este significativo hito. En julio llevamos a cabo un concierto conjunto con el Centro Nacional de Artes Escénicas y en la actualidad estamos colaborando en más proyectos. El Foro de Música Sinfónica de Beijing tiene como objetivo establecer una plataforma internacional de intercambio. Maestros, músicos y académicos se congregan para explorar de manera colaborativa nuevas posibilidades para el desarrollo futuro de la música sinfónica. Los organizadores aspiran a que este evento nutra nuevos talentos y estimule la generación de ideas y creaciones adicionales. CGTN en Español.